La señora Norma Gajardo se llevó una gran sorpresa en diciembre. Con la intención de comprar un regalo de Navidad a su nieta, se acercó a La Polar, multitienda con la cual mantenía una cuenta vigente, a pesar que según alega nunca haberla usado. Es recién en ese entonces cuando se informa que figuraba desde 2011 con una deuda impaga por una cifra que desconoce, con más de 58 compras según un resumen que recibió en esa oportunidad. Yo me inscribí con unas niñas que estaban inscribiendo en la calle y de ahí yo no saqué nunca más nada, nunca he visitado la tienda, nunca. ¿Hasta ahora diciembre? Hasta ahora diciembre que yo intenté de sacar algo, pero no pude porque me salió con esa cuenta. Yo encuentro que es un error y tienen que ver de qué es esa compra, a qué lo atribuyen ellos, porque la señorita que me atendió, la ejecutiva, no supo explicar, me dijo que no aparecía en pantalla de qué era. Solamente aparecían que era un millón de pesos y puras repactaciones que en el tiempo de las repactaciones unilaterales me dijo. La información que nosotros manejamos es que habría habido un uso de la tarjeta, pero desconocemos quiénes lo han hecho, porque la empresa aún no nos ha entregado esa información que es la que estamos solicitando. Tras esta sorpresa y con antecedentes en mano, la señora Norma, junto a su hija Pamela, interpusieron un reclamo en el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, mediante el cual recibieron vía correo electrónico una respuesta que no la dejó conforme. Para esta vecina de Cartabio, esta respuesta le resulta imposible pagar. Me da rabia con esa palabra porque yo he escuchado a mucha gente que es una sinvergüenzura lo que les cobran. Mucha gente se ha retirado por eso, porque no es una sinvergüenzura, que cobran algo que no se saca. Entonces yo espero que la tienda La Polacha haga cargo y que busquen en los registros, tienen que tener registros si está o no la firma de mi mamá ahí en la tienda. La recomendación es que la gente siempre vaya conociendo sus derechos, cuáles son sus derechos y obligaciones para con los proveedores. Por ejemplo, en el caso en particular, si tenemos una tarjeta, leer antes los contratos, antes de firmar qué cosas nos van a cobrar. Hay tarjetas que cobran mantención y todo ese tipo de cosas que a veces la gente desconoce cuando las firma. Segundo, que si las tarjetas le están dando seguros, hay seguros que no son obligatorios. Entonces ellos no tienen por qué estar firmando por seguros que no van a utilizar o no desean. Tercero, una vez que ya conocen la información y existen situaciones iguales que atentan contra sus derechos, acercarse a la dependencia del CERNAC y colocar su reclamo o hacer la consulta respectiva. Consejos a tener en cuenta para evitar verse afectados por hechos similares a los que hoy tienen a la señora Norma a la resolución de un reclamo. Por lo pronto, la Polar fue oficiada por CERNAC, esperando recabar más antecedentes y avanzar a una respuesta definitiva por el cobro de una deuda que no está del todo aclarada. ¡Gracias! ¡Gracias!